Johnny Ventura, uno de los más grandes exponentes del merengue, música emblemática de la República Dominicana, perdió la vida a los 81 años de edad este miércoles 28 de julio en la provincia de Santiago, donde sufrió un ataque fulminante al corazón que, a pesar de la rápida acción de quienes les acompañaban, le quitó la vida antes de llegar a la clínica Unión Médica en Santiago. Ventura nace en Santo Domingo el 8 de marzo de 1940 y desde pequeño manifiesta el deseo de convertirse en arquitecto. Sin embargo, debido a las precarias condiciones económicas de su familia, no puede ingresar a la universidad para hacer su sueño realidad. No obstante, esto no lo detuvo y buscó especializarse como secretario comercial en el Instituto Comercial Ercina Chavalier para lograr obtener un trabajo y así perseguir entonces sus aspiraciones de ser arquitecto. A pesar de sus planes, Johnny Ventura vería su vida dar un giro totalmente inesperado para encaminarlo a la música. Ventura se pasaba cantando, bailando y animando las actividades sociales de su círculo de amistades con el fin de acercarse a las muchachas que le atraían físicamente. Por esto, sus amigos Andrés Araujo y Sergio Jiménez le engañaron para participar en un concurso de canto en el programa La Voz de la Alegría. Tras retarlo a participar para defender su valía, Johnny ganó el primer lugar iniciando así su carrera musical a la edad de los 16 años. Se graduó de locutor poco después de la Escuela de Locutores Héctor J. Díaz de la empresa radiotelevisiva Voz Dominicana. Además, formó parte de la orquesta Su Majestad de Rondón Botú junto a Carmen Severino y Nini Cáfaro y luego de esto, de varias agrupaciones, como la Superorquesta San José que conducía el maestro Papa Molina. También en 1961 se une al grupo de Luis Pérez, con quien graba por primera vez en febrero de 1962. Johnny Ventura es compositor del 70% de la música que interpreta y es el arreglista de por lo menos el 80% de la música que ha grabado. Durante su carrera artística llevó su música por Puerto Rico, Haití, Aruba, Canadá, Jamaica, Venezuela, Curacao, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, San Croc, San Martín, San Tomás, Martiniques, Guadalupe, Vieques, Tórtola, Nassau, Nicaragua, El Salvador y Cuba, entre otras. Además, en Europa, casi todo el continente y en los Estados Unidos por casi todos los estados y ciudades que componen la Unión Americana. Con más de 4.800 reconocimientos en toda su trayectoria artística, Johnny Ventura también fue nombrado nueve veces como el Combo del Año con su agrupación El Combo Show y recibió las llaves de las ciudades a las que visitó, donde también hay días en su honor por ser el primer merenguero en llegar hasta allí. Su discografía está compuesta por 105 producciones discográficas, con 28 discos de oro, dos de platino, un Grammy latino en el 2004 y un Grammy a la excelencia por su trayectoria en el 2006. Ganó cuatro congos de oro y fue el primer artista dominicano en conquistar la codiciada antorcha de plata que otorga el clamor popular del público que asiste al Festival de Viñas del Mar en Chile. Fue condecorado por el Congreso Dominicano como el merenguero del siglo a principios del año 2000. Fue también el primer artista dominicano en ser invitado a la toma de posesión de un presidente norteamericano en 1974, sin contar los premios nacionales de la industria del arte y el espectáculo, entre los que se incluyen varios soberano. Johnny Ventura también fue abogado y político que militó en el Partido Revolucionario Dominicano por 45 años. Luego pasó a apoyar a Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana para terminar pasando a la fuerza del pueblo. Llegó a ser diputado y alcalde de Santo Domingo con una discografía de más de 90 discos. Es triste decir adiós a un ser querido, pero lo es más despedirse de una leyenda cuyo trabajo parece quedar incompleto porque sabemos que podía dar para más. Desde el periódico Hoy y reconociendo al caballo mayor le invitamos a las nuevas generaciones a mantener vivo su legado a través de su música. Ustedes amplíen estas y otras informaciones en la plataforma social del periódico Hoy,